Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos jugando Playtime Y vamos a empezar Estoy enterrada en el tren ¿No? Pues ya ganamos o qué Somos juguetes otra vez ¡Oh! Casi me bogeo ahí, vamos, vamos, vamos Miren, yo me acuerdo que aquí, en este mapa, había una... No es como un escondite, pero nos vamos por aquí Y arriba hay un... pues hay varias máquinas, pero pues estamos más tranquilos aquí Ya que, pues normalmente en nuestro baile, donde estamos de más Bueno, eso creo yo, y esa es mi teoría Así que vamos a hacer este para ya conseguir las piezas de los juguetes No, no, vámonos, vámonos, vámonos Porque escucho pasos, escucho pasos, escucho pasos Vámonos, vámonos, siente que viene detrás de mí Siente que viene detrás de mí Así que, vámonos ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Aquí podemos caer ¡Miren! Ah, era un compañero Creo que era así, 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 ahí bien Uy, se están llevando a un compañero aquí, ¿eh? Uy, acabo de ver un peluche aquí A ver, vamos a subir A ver si hay uno arriba Me caí donde no era Nos mataron ¡Uy! ¿Revivieron a uno? Sí, sí, sí Me están reviviendo Gracias compañera Hay fiesta aquí abajo De todas las que nos mataron Los requisitos te tienen que matar Oh, recibí un premio ¿Sí ganamos? ¿Broncas? Ah, no, nos mataron a todas Y si les vas a hacer los compañeros ¡Ah! ¡Obras!